Consumir bebidas alcohólicas o fumar tabaco han sido algunas de las falsas creencias para prevenir el coronavirus. Expertos dicen que por el contrario, eso podría complicar los síntomas respiratorios en caso de tener el virus. Lo que genera esto en el paciente es que el paciente obviamente sus síntomas respiratorios van a ser mucho más marcados, es más probable que estos pacientes lleguen a un distrés respiratorio mayor y que además las complicaciones graves de infecciones por COVID-19 sean más marcadas en estos pacientes. Sumado a ello, hacen un llamado debido al riesgo que implica la acción de fumar, pues al manipular un elemento con las manos y conducirlo a la boca, podría aumentar las probabilidades de contraer el virus. Solamente el hecho de disminuir un montón de respuestas inflamatorias en el organismo que favorecen la lucha contra las infecciones respiratorias hace que de por sí los pacientes fumadores sean más susceptibles a infecciones respiratorias graves. Los especialistas invitaron a hacer caso omiso frente a los rumores y falsas cadenas y recordaron que solo uno de cada cinco contagiados presenta síntomas de coronavirus.